Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos de nuevo en Just Cause 3 Y como sabéis hace días que no los hubo y es que no había muchos mods para enseñaros La verdad es que están saliendo los mods con cuenta gotas Se nota que el juego acaba de salir como aquel que dice, no hace mucho que ha salido Y todavía no hay muchos mods, no es como en el GTA V que ahora ya cada día salen muchísimas cosas Aquí va más despacito, ¿no? Pero bueno, tengo un mod bastante guapo, un mod que yo creo que va a molar Vamos a hacer una destrucción, pero vamos, o sea, el caos brutal O sea, no se puede destruir más este mundo con el arma que me he puesto Y también pues vamos a ir haciendo un poco como siempre, ¿no? Carreras, un poco de todo, destruyendo bases Vamos a pasárnoslo bien, eso es a lo que venimos Pues bueno, el mod que me he puesto Como veis llevo unas pistolitas normales y corrientes Pero tienen un detalle y es que si disparas Hacen una explosión increíble como acabáis de ver O sea, es súper bestia la explosión que hacen Yo no sé ni cómo, no se me ha encargado esto Ahora sí, ahora sí Y tú qué, tú qué, tú no petas Tú no petas, me cago en Tú no petas A ver, si me lo peto a mi lado, ¿pasará algo? No, Dios, no me hace daño a mí Dios, no me hace daño a mí La super explosión a mí no me hace daño ¿Cómo es esto? Dios mío, o sea, parece ser que no, que no, no me hace daño Bueno, pues, ¿os gustan las explosiones? Pues espérate, porque también tengo más, tengo más En el anterior vídeo me puse el misil, el lanzamisiles que era infinito Pero en este vídeo tenemos el lanzamisiles nuclear Fijaros qué pasada, o sea, de dos o tres misilazos Solo dos o tres misilazos Me cargo, ahí como podéis ver, la base entera O sea, es una pasada A ver, a ver, ahí está la bolita Y la base entera Cogida Sí, ¿no? No falta nada ¿Falta algo? Ah, sí, 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 sí Falta un depósito Que debe estar aquí dentro y por eso no ha petado, ¿no? Debe estar aquí escondido ¡Bum! Pues vale, este sí, este sí me afecta A ver, ¿dónde está el depósito, macho? Pues si he petado media base ya ¿Dónde tienen el depósito? Ah, míralo, sí, sí, está aquí dentro Está ahí dentro Pero ya no me quedan... Ah, sí, 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 me quedan, sí Sí, me quedan, sí ¡Bum! Destrucción total La verdad es que es una flipada, ¿eh? Con estas armas, es una flipada Destruir las bases con estas armas Mola un montón Además, bueno, también tengo los mods que os enseñé en el anterior vídeo Como el del gancho, por ejemplo, ¿veis? Vale, hop Tengo una movilidad increíble O sea, eh, pero, engánchate Tengo una movilidad bestial O sea, más movilidad no se puede tener en el juego A ver, vamos a mirar Vamos a mirar porque quiero ir a alguna base más Aquí tienen que quedarme más bases Supongo que aquí Debe ser aquí donde queda la base Porque el resto de la zona Ya la tengo más o menos Así que la base tiene que estar aquí Donde he marcado A ver, cancela, cancela Cancela ¿Veis? Esto es lo malo de los mods Que a veces se vuelven un poco locos Cancela y hacia el otro lado Me encanta por eso, eh El del gancho es uno de los mejores Lo que, como veis Se buguea un poco A la hora de hacer el segundo enganche Pero bueno Digo yo que será aquí, ¿no? No, esto es una iglesia Esto es una iglesia Entonces tiene que haber Otra zona Que aún no he reventado ¿Pero dónde? Me falta un sitio en esta zona Pero no tengo Ah, aquí, claro, aquí, claro Hombre No me había fijado Claro, claro Ahí hay un aeropuerto Tiene que ser ahí Tiene que ser ahí por narices Vamos, Rico A destrozar Pues ya os digo Como siempre haremos Como hice en el anterior vídeo Haremos un poco de todo Haremos carreras Haremos misiones secundarias Un poquito de todo Pues a lo mejor la base no está aquí Sino que la base está allí Es la petrolera aquella, sí A ver Supongo Que podré A la que me acerque bastante ¡Hala, qué guapo! ¡Qué guapo! Como el gancho llega a un montón de sitios Puedo ir cogido por el mar, tío ¡Qué guapo! Dios, chaval Como mola Como veis se buguea un poco Pero mola, mola Puedo ir volando por encima del mar, tío Aún no llego, ¿eh? Por eso Es un poco falso el mod El título del mod es un poco falso Porque el título del mod del gancho Pone 10 kilómetros Y a la petrolera Está claro que no quedan 10 kilómetros Pero bueno Al menos, mira Me ayuda para llegar Vamos, es que parezco un helicóptero Macho Parezco un helicóptero Tiene que ser ahí, ¿no? Sí, sí Ah, no ¡Hostias! Ah, es aquí Leche, es aquí Vale, pues nada Voy a hacer un cortecito hasta que llegue Y seguimos Porque yo pensaba que era ahí Pero no, no Es allí Vale, vale Sí, sí Ahí hay otra base Como tengo un ratillo para llegar Pues eso Hago un cortecillo Y seguimos Ahora sí Estando a un kilómetro Puedo engancharme Como veis A la torre O sea, es una pasada Es que mola un montón este mod Venga, vamos Vamos rico Vamos para allí Vamos a engancharnos Va Desengancha tu gancho Que nos vamos Alejo Madre mía A ver lo que dura la base Va A ver lo que dura la base Suéltate, suéltate Va Suéltate A ver lo que dura la base Con esta arma Boom Boom Venga, venga Explosión Dios, chaval Dios Dios Ha caído en el agua Y aún así le he dado Dios 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 mío Qué Qué locura, tío Qué locurón Por favor Pero esto qué es Madre mía Qué bestia, tío Qué bestia Boom Dios, Dios Es que fijaros Con qué rápido Se revientan las cosas, eh A ver, a ver ¿Dónde disparo? ¿Dónde disparo? Porque ya no sé Dónde quedan cosas Ya no sé a dónde disparar Para seguir reventando Creo que voy a tener que bajar Dios, Dios Bueno, a lo mejor no, eh Madre mía Qué guapada, chaval Petar las bases Con esta arma A ver Supongo que lo que queda Está por aquí abajo Digo yo Pues no Ah, sí, sí, sí Mira, mira Al depósito le he dado Me falta La antena Que no sé ni cómo No ha petado Mírala dónde está No sé ni cómo No has petado Pues a la Peta ahora Boom Dios, chaval Es que te comes Es que te comes las bases Como nada, eh Como nada Vale, cinco asentamientos Y me falta una provincia De esta zona Así también Voy desbloqueando Las mejores armas Aunque bueno Claramente no van a ser mejores Que la de los mods, ¿no? Pero bueno Así voy desbloqueando Las cositas A ver, vamos a hacer Un viaje rápido aquí Que bueno Como veis Después de que me pasara El juego Hay una nueva opción Que es esta Represión y viaje rápido ¿Por qué? Por si tú Quieres ir a esa zona Y volverla a invadir Digamos A volverla a colonizar Puedes hacer Que vuelvan a venir Los enemigos Y así de esa forma La puedes volver a coger A ver, allí hay una base Por narices Tiene que ser Aquí Por narices Tiene que ser aquí La que me queda En esta zona Así ya digo Así vamos limpiando Todas las zonas Me van apareciendo Las cosas secundarias Para poder hacer También me aparecen Los coleccionables Que con los coleccionables Se desbloquean armas Se desbloquean coches Así que lo suyo también Es ir haciendo Los coleccionables Y todo eso Pero bueno Los coleccionables No los voy a grabar Ni mucho menos Solo digo que Pues eso Si consigo liberar Las provincias De esa forma Consigo que me lo marque Vale, a ver Probamos con las pistolitas Ahora Bueno, también tengo Más armas Tengo las del anterior Vídeo también Así que Probamos con la pistolita ¿No hay petar cartel? ¿En serio? ¿No hay petar cartel? ¿En serio? La pistola para mí Que es de broma Hace la explosión Pero para mí Que es de broma ¿En serio no hay petar cartel? No, tío Hay que darle Si no, no lo petas Si no le das No lo petas Con la pistola Hay que dar en el objetivo Si le das al objetivo Si que lo petas Pero si no, no A ver la torre Bueno, la La De esto La estatua Parece que no, eh No, mira Le haces explosión Dios, Dios Le hago explosiones Ahora Ahora Y Un altavoz ¡Bum! ¡Hala, tío! Vale, vale Esa, sí, sí, sí Las explosiones de esta arma Son muy falsas, eh Uy Se me ha cerrado el juego Creo que se ha quedado clavado ¡Ah! Ah, no Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Se ha quedado un fotograma Pero ha vuelto Guay, guay Venga, va Liberando el pueblo Creo que ya digo Este debe ser El último de esta provincia A ver, a ver, a ver Ahí estamos Tomar al Draco Toma ya Ya está, ¿no? Ahora ya tengo Todas las de esta zona Sí, cinco asentamientos Siete provincias Ahí está Tirin, tiririn Vale, pues Venga, va Ya que tenemos esta aquí al lado Vamos a hacer esta misma Va Tiririn, 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 tiririn Que no la tengo hecha No, esta supongo Hostia Casi me voy para abajo No, esta no la tengo hecha Va, sube, sube Que de estas también De estas sí que os he enseñado Muy, muy poquitas Que estas son las de los trajes aéreos Buah, 75.000 puntos Fuh, no creo que me la pase, eh No creo que me la pase Porque 75.000 puntos Son muchísimos Pero muchísimos La después también Tener en cuenta Haremos algunas carreritas Porque también tengo el mod del nitro Ese Ese que mola tanto Así que hay que hacer algunas carreritas También Vale, va Me voy a ir Por la izquierda Va Vamos rico Vamos Tenemos que conseguirlo Este Seguramente Es el más grande Que he hecho, eh Porque 75.000 puntos Son muchísimos Para Para esto Al principio Me pedía como unos 25.000 30.000 Ahora ya no Ahora ya me pide 75.000 puntazos Para conseguirmelo pasar Vale, venga, va Bueno, a ver Pasármelo Con las 5 tuercas, ¿no? O las 5 ruedas Llámalo como quieras Venga, venga Vamos Vamos Rico Tenemos que conseguirlo Vale, curva aquí Y para el siguiente Va, a ver Aquí hay que concentrarse Porque está muy cerca al suelo Bien, bien, bien Vamos Coge el siguiente Bien Es que estos Los amarillos Hay que cogerlos Ah, ese lo he fallado Los amarillos Hay que cogerlos Siempre Siempre que puedas Porque los amarillos Dan muchos puntos Y además Te van dando La bonificación Ah, joder No toques suelo No toques suelo Uh, uh, uh Vale, a ver ¿Por cuál me voy? ¿Por cuál me voy? ¿Por este? No, por el otro Por el otro Por el otro, va A ver, por suerte Si necesito más velocidad Me la puedo dar Con el propio gancho Ah, pero me la tendría Haber dado antes Me la tendría Haber dado antes La velocidad Vamos a ir por aquí Creo yo Porque con el verde Ah, no Es que eso es el final Ah, hay dos Hay varios finales Esto es el final Me he pensado que era El de las bonificaciones Pero era el final Bueno, no está mal Al menos me lo he pasado Con cuatro Creo que me lo he pasado Con cuatro Sí, ¿verdad? Sí, con cuatro Bueno No está mal No está mal Así poquito a poco Voy desbloqueando las cositas Venga, va Una carrerita o algo Me apetece Me apetece usar el nitro Bueno, que bueno, carreras No sé si me quedan muchas Por hacer Porque como en el anterior vídeo Hice bastantes Carreras Lo que son carreras Pues no estoy seguro Me parece que no No me quedan muchas A ver, aquí hay alguna Vale, no, no Sí, sí quedan Sí quedan Venga, a por esta A ver qué tal A ver qué tal Con el nitro Es que Ya lo visteis En el anterior vídeo Jugar las carreras Con el nitro Infinito Mola Muchísimo Carrera por la ciudad A ver ¿Y qué coche me dan? ¡Oh! ¡Oh! El Fórmula 1 Ya era hora, hombre Ya era hora De verlo Ya era hora De ver el Fórmula 1 Que todavía no lo había visto ¡Oh! Madre mía Y encima con el nitro A fondo Madre mía A ver qué tal va No lo he probado todavía Supongo que será fácil Conducirlo Que se agarrará muchísimo Correrá que te cagas Y que irá súper bien Digo yo Ahora lo veremos Vale Jejeje 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 Hay que frenar Es un Fórmula 1 Pero hay que frenar Que la curva era muy fuerte Guay, guay Pues todavía no lo había probado Mira que llevo horas en el juego Pero no había probado El Fórmula 1 Hay un mod Que te pone todos los coches Como Fórmula 1 Para que lo puedas probar Pero bueno Así no tiene gracia ¿No? Dios chaval Dios chaval Cómo va a molar esta carrera Darme una recta Darme una recta Que la lío Darme una recta Que la lío A ver Frenando 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 Dios Joder Esto frena mucho Es que ya digo Es la primera vez que lo cojo Dios Cómo frena Y cómo gira Venga 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 Vamos Autopista Eso es lo que yo quería Una buena recta Ahí Pero me hacen girar A la derecha Wow 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 Quita 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 La verdad es que no sé Si lo estoy haciendo A ver Me estoy pegando mucho Pero voy muy rápido No sé si lo estaría haciendo bien o mal Esto que es lo mónaco Ahora aquí con el Con el túnel Venga 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 Vamos Vamos Dios 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 Venga Ponte bien Ponte bien La verdad es que ya digo No sé ni cómo lo estoy haciendo Ni si bien Ni si mal No tengo ni idea La verdad Vamos 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 A saco A ver Supongo que lo del nitro Me está ayudando mucho Dios No No Joder Vuelve Vuelve No Me he equivocado Me he bajado del coche Me he bajado del coche Tío Vuelve al coche Me he equivocado Tendría que haberle dado A esto Parece ser que es larga 24 de 29 Y aún no he perdido Las 5 ruedas Vamos bien Vamos bien De momento De momento Claro Si ahí ya estoy perdiendo Las ruedas Esta es chunga Por eso no sé si intentarla Otra vez Ahora que ya me sé Más o menos el recorrido Y ya lo he controlado Un poco Creo que si La vamos a intentar Otra vez A ver Lo he desbloqueado ya No Aún no Aún me faltan 5 Para desbloquear La siguiente mejora Venga Venga Es que yo creo que Si lo hago otra vez Me la puedo pasar Eso sí Tengo que fliparme menos Con el tema del nitro Mira ahora me lo dan en rojo Que guapo tío Vamos vamos A ver aquí sí Aquí a tope nitro Venga vamos vamos En las rectas sí Pero luego en las curvas Hay que ir con mucho más cuidado Y hay que tener en cuenta Que frena mucho Así que Claro Tampoco puedo frenar Exagerado Porque si no me paso Porque ahí veis Que frena muchísimo Vale venga va Ahora lo estoy haciendo Muchísimo mejor Me he motivado Es que para que te motivas Jairo Si vas bien Coño No te motives tanto Para que le das tanto El nitro Buah joder Venga vamos Vamos No tío No a ver A ver A ver No puede ser Es que quiero ir demasiado Deprisa con el nitro Y me estoy motivando Demasiado No puede ser Hay que ir Un poquito más despacio Porque si no Esto no Uy No sale Suerte que la pistola Es falsa Solo hace la explosión Porque si no me hubiese cargado El coche Venga venga va Vamos vamos Ahora sí tiene que salir Más saco Venga frenamos Va tío Joder A ver no va La última La última A último intento Porque es que Quiero hacerlo bien No puede ser Quiero hacerlo bien Y frena demasiado poco Es que claro Ya digo Es la primera vez Que lo estoy llevando Y no estoy para nada Habituado A lo que frena A como gira Ni como se controla Ni nada Vamos vamos Fórmula 1 Ahora sí Como veis Estoy un poquito más callado Porque me quiero Intentar concentrar Al máximo Para hacerlo Lo mejor posible Venga venga Vamos vamos Ahora sí Madre mía Madre mía Venga venga Ahora sí Si no hay mucho tráfico Y no me molesta mucho Ahora sí No pero tú te crees Tú te crees que La tubería voy a 200 y pico Y no se rompe Lo de los bomberos Me cago en la leche Me cago en la leche Con lo bien que iba tío Con lo bien que iba Ya me ha desconcentrado Lo de los bomberos Ni que Vamos 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 Venga hombre venga Madre mía Madre mía Lo de los bomberos Como me ha jodido tío Es que me ha desconcentrado Al máximo Macho ya me podían dar El Fórmula 1 Para no tener que hacer Una carrera por la ciudad Sería mucho más Bestia Vamos vamos Que me lo paso Vamos 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 Toma ya Toma ya Aún con los piños Y aún con todo Toma ya Como habéis visto Pues eso Está un poquito más callado Pero porque quería Concentrarme Y que saliese bien Que saliese ya de una vez Que no tuviese ya Que repetirla más Pasaco Me da igual todo Ya no hay Fórmula 1 Se ha volatilizado Vale a ver Alguna carrera más Yo quiero más Yo quiero más Me he quedado con ganas de más Si mira Aquí tenemos otra ¿No? Si y además Que no está hecha Perfecto Pues a por esta A ver que coche sale aquí Luego ya variaremos Pero me apetece Me apetece hacer otra carrerita Que me he quedado con ganas de más Carrera por el desfiladero Esta es de las de montaña Ah no No creo Por el coche que me han dado No sé Pero por el nombre Sí ¿No? Desfiladero A ver a ver a ver Esta A ver esta Este coche tampoco Lo he probado Pero bueno Este será normalito Uf No gira Que diferencia macho De haber llevado Fórmula 1 A llevar esto ahora Madre mía Que diferencia Venga venga Esta tiene que salir A la primera Eh A saco No No te vayas Hombre No te vayas Hombre Con lo bien que íbamos Nah 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 Bah Bah Es que esto es una de las cosas Que no me gusta del juego A la hora de conducir O sea Esto es un 4x4 O es un Fórmula 1 Vamos a ver En que me refiero En que coño Que es un 4x4 Que no tiene que rebotar tanto En las piedras O sea es que parece Que no sea un 4x4 Que a la que te sales del camino Esto ya no gira Ni te responde Ni te hace caso Es que eso no Eso no me gusta nada Y con las motos igual Con las motos Incluso con las de cross Tú te sales del camino Y ya A ver si tienes huevos A controlar el coche O la moto O lo que sea Vamos Vamos Sigamos Sigamos No hay que cabrearse La curva Madre mía Es que yo creo que me han dado El peor coche Que me podrían haber dado Para hacer esto Vamos Vamos Toma ya Toma ya Que curvaca Que nivel Que hace esto aquí Que hace Que hace el trozo De un tren De un tren aquí Venga Vamos Vamos Ole Ole Oh No 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 tan ole No tan ole No tan ole Que me he ido Que me he ido Para abajo Vale Venga va Quedan 10 Todavía Más de 10 Quedan 13 Vamos 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 Gira Gira Cochecito Gira Bah Madre mía En serio No me podríais haber dado El buggy No Me tenéis que dar Esta cascarria En vez de darme El buggy Con lo bien Que va el buggy No Me dais esta cascarria Que no vale para nada Es que no gira Es que no gira Esta mierda Hay que ir con derrapes Todo el rato O no gira Madre mía Me parece que es la peor carrera Que he hecho nunca Madre mía Que complicada esta carrera Con este coche En serio Es que ya Vosotros lo habéis visto Si habéis visto el anterior vídeo Ya habéis visto Lo bien que va el buggy Es que ojalá Me hubiesen dado el buggy Vamos cochecito Vamos Que no nos lo vamos a pasar Ni con tres ruedas Cochecito Ahora que para abajo Hostia pues si Hostia Hostia Venga va Que con tres Si que me lo paso Ya la repetiré yo Ya la repetiré yo Y me la intentaré pasar mejor Porque no veas No veas para controlar El cochecito este Es que no gira Básicamente es lo que estaba diciendo No gira No gira Y encima es eso Cuando se sale del camino Da igual que sea un 4x4 Que es que no No se controla nada bien Pero nada Nada bien A ver que más tenemos Que más tenemos Por aquí he visto que tenía Varias bases Estas son de las pequeñitas Por eso Pero bueno Las reventamos de un bazocazo ¿Sabes? Así voy avanzando Como os digo Que así para Ya para los siguientes vídeos Pues tendré mejores armas Y mejores cositas ¿No? Porque aún me faltan Pues como os digo Muchos coches Y muchas cosas A ver Si yo tiro desde aquí Podría reventar la base entera Sin acercarme ¿No? Ah, no, no Porque no llegan Se quedan más abajo Hay que bajar un poco más Hay que bajar un poquito más Para que afecte Si no, no afecta Pues fácil Pues si no hemos roto nada ¿Qué dice, rico? Ah, pues sí, 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 sí Mira, mira, mira Mira como empiezan a caer las cosas Venga, venga No quede nada Los dooms Nada Aquí, fuera No va a quedar ni uno Mira, mira Chaval Carpetando los dooms Y todo Madre mía A ver, a ver Por ahí han quedado Unos cuantos depósitos Que no sé ni cómo Han quedado vivos ¡Bum! Ya no hay depósitos A ver ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Es que ni se ve ¿Sabes? Con todas las explosiones Ni se ve lo que queda Queda aquí un depósito Que no sé ni cómo Vale No sé Es que no sé ni cómo Había salido vivo, amigo ¿Qué queda? ¿Qué queda? Que no lo veo ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda por aquí? Mira A petar el depósito ¿Qué estará aquí? Ah, están aquí detrás Vale, vale ¡Bum! Base reventada En un momento Es que Dios mío Esta arma En serio Es increíble ¿Eh? Vale, pues Ahora vamos a hacer una cosa Me voy a pedir La otra arma Bueno, primero vamos a viajar A alguna base Estos puntos rojos Ah, vale, vale Son bases que se ven desde muy arriba ¿Alguna tocho? ¿Alguna tocho que tenga alguna medio grande? Me parece que no Ya las he petado casi todas Las que son grandes Bueno, esta no está mal Esta no está mal Vamos a coger la arma del anterior vídeo Porque me moló un montón Ya lo sabéis La arma de aire Esta es muy explosiva La que estamos usando ahora Nunca mejor dicho Es muy explosiva Pero la de aire A mí me encantó El tema de poder ir empujando las cosas Eso es que me encantó Y es lo que vamos a hacer ahora Vamos a intentar pedirla Y ir moviendo las cosas Con la pistola de aire Porque de verdad Es que me encantó A ver Quiero probar Si yo me subo aquí encima Y tiro mi granada de suministros aquí ¿Qué es lo que ocurre? A ver Especial El de Bavarium Que es este Solicitamos Y la ponemos ahí Y ahora quiero saltar ahí Porque para que no me pille a mí Claramente A ver qué pasa A ver qué ocurre ¡Bum! ¡Oh! 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 Ya ves chaval No me esperaba que se fuese a romper ¿Eh? De verdad os lo digo ¿Eh? Me esperaba que le haría algo de daño Pero no que se fuese a romper ¡Ha empezado el huracán! ¡Salir todos volando! ¡Fuera de mi camino! ¿Quién quiere venir? ¡Ha empezado el huracán! ¿Quién quiere? Va ¿Quién quiere? ¿Quién quiere intentarlo? ¡Ha empezado el huracán! Madre mía chaval De verdad es que me encanta esta arma Es que lo destruye todo Lo destruye todo No deja nada a su paso ¡Chu chu chu chu! Es más o menos como la explosiva Pero es que está mola mal Es que está mola mal Hola Buenas ¡Hala! Destrozado ¿Tú, amigo? ¿En serio? ¿Quieres ¡Bum! ¿Sagir volando? Vale, vale ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para petar por aquí? A ver, a ver, a ver Esta creo que es de las que habrá que abrir con puertas ¿Eh? Seguramente Sí, hay que abrir Hay algunas zonas que habrá que abrirlas Para poderlas reventar ¡Adiós! ¡Transformador! ¡Dios! ¡Dios! De eso no me di cuenta la otra vez Dios, que rompe las paredes Y todo, loco Que rompe las paredes también ¿O no? ¿Ha sido por la explosión? No sé, pero me da la sensación Que como que rompía las paredes también ¡Dios! La que estoy liando ¡Bum! ¡Bum! ¡Mira, mira qué bueno! A por el otro ¡Ah, hostia! Se mira por el... ¡Coño! ¡Coño, coño! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¿Veníais a tirarme paracaidistas? Pues ya no Ya nada Dios, chaval Ven, 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 ven Que tengo Una prueba aquí que hace contigo ¡Bum! Ah, no, con este no lo he podido hacer Con este no lo he podido hacer Ah, sí, sí, mira Le puedo dar aire ¡Ja, ja, ja, ja! Le puedo dar aire Estando subido en él ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómo está molando esto! ¡Madre mía! Ah, por el... ¡No! Ah, no le he pillado No le he pillado ¡Dios! ¡Cómo estaba molando eso, eh! Míralo, míralo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Una pedazo de explosión esa A ver, ¿dónde está la base? ¿Dónde está la base? Porque me he movido tanto Que no sé ni dónde está la base ya Vale, aquí, aquí ¡Volvamos a la base! Adiós, helicópteros Es que de verdad Ya sabéis que me lo paso súper bien Usando esta arma Porque es que es una pasada Ya la habéis visto Todo lo que se puede hacer con ella O sea, he tirado un Cargoplane A tomar por culo con el arma O sea, no hay más que decir Venga, adiós A volar ¿La antenita qué? ¿Resiste? Nada, no hay antena A ver, tenemos que abrir puerta Vale Pues ya no hace falta Iba a decir Tenemos que abrir puerta Pero... Bueno, en teoría ya cuenta Como que la he abierto, ¿no? ¡Oh, lol! ¡No! ¡No me jodas! ¡Hostias! ¡Hostias! Que me han metido dentro de... Que voy a tener que salir de... ¡Hala, tío! Voy a tener que salir del juego Volver a entrar O matarme También sería una opción Suicidarme a mí mismo Con las granadas Baja, baja, baja Sería una opción Suicidarme a mí mismo Va, pero la segunda ya no me va... Vale, vale A ver si con el bazooka A ver si voy disparando aquí el bazooka Vale, perfecto Vale, vale Casi no tengo que esperar el juego Lo malo es que No voy a poder volver a pedir el arma Hasta aquí un rato Pero bueno Ya hemos petado media base Nos hemos reído Así que no está mal Porque ahora ya Si la quiero pedir Si ahora la quiero pedir A ver, especial Me tengo que esperar 26 minutazos 26 minutazos Así que Bueno, puede ser que luego cierre el juego Ahora miraré a ver cuánto llevo ya grabado Y seguramente cerraré el juego Y así la puedo volver a sacar Pero bueno Esto ha sido vuestra perdición Que lo sepáis Porque la de aire Quizás es un poco más Buena que esta Porque esta no os deja respirar, eh A ver, a ver Yo voy a empezar a disparar a Trochimoche Vale, lo que tengo que activar está aquí No, pero baja, pero baja A ver, que abrimos Abrimos ahí Vale, sí Las turbinas No, esto no Esto no, hombre Esto ¡Bum! Vale, vale, vale Que me matan Que me matan A ver, aquí hay otra turbina Vale, ¡hop! Vale, y quedan más turbinas Así que tiene que haber otro igual que este En el otro lado Entiendo Controles de la puerta ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué me van tirando todo el rato? A ver, mira Aquí está, aquí está, aquí está Desactivar Bueno, primero vamos a petar eso ¡Dios, chaval! ¡Dios! Me vale, me van a matar Me van a matar Porque está aquí el de la torreta ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vaya casualidad, eh Me matan O sea, me matan Salgo volando disparado Y acabo cayendo Justo, justo delante Del que tiene la torreta ¿Sabes? A ver Era aquí, ¿no? La zona de des... Allí, era allí La zona de desactivar Vamos a desactivar esto rápidamente Bueno, básicamente Es lo último que me queda Casi Desactivar esto Y algún depósito Vale, a ver Ahí se abre una Ahí se abre otra Y la última Vale, no ha hecho ni falta De la potente que es la explosión No ha hecho ni falta Mira, el depósito lo tenemos ahí ¡Explosión! Mira, ahí hay otro ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Vale, frenesí de tanques y uno de cinco asentamientos Y tampoco han comido, te han matado dos veces, rico, pero vamos, no ha habido problema No ha habido problema Dios, chaval, en serio, qué pasada, eh Qué pasada poder jugar con estas armas, con estos mods y estas cosas Voy a mirar cuánto llevo Bueno, bueno, antes de continuar haciendo una base Vamos a hacer una de estas secundarias de explosión Que si recordáis, si habéis visto alguna de ellas que he enseñado alguna vez Estas tenemos que petar un pueblo, una zona entera, una base Con un coche bomba, tenemos que petar toda una zona Y estas, la verdad, es que están muy guapas Así que para variar un poquito, vamos a hacer una de estas A ver, a ver, qué es lo que hay que petar y qué cosa Uh, el buggy Uh, y... Mete... Uh Vale, lo que hay que petar es aquello Lo suyo, por lo que estoy viendo, sería Lo más razonable sería intentar llegar O a ese descampado de ahí que estoy apuntando con el gancho O a este de aquí y luego a la carretera Eso sería lo más razonable Para intentar llegar Con el tiempo Venga, vamos, 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 vamos Vamos a probar primero por aquí Dios, chaval, cómo mola, eh Uh, masaco Vale, vale, vale Vale, pues nada, por el otro lado Vale, pues nada, por aquí Dios, qué puta potra Qué bien me ha salido No me lo creo ni yo Madre mía, cómo me ha salido la caída Tira, 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 tira Cómo me ha salido la caída, en serio Qué guapo Me ha salido súper bien Venga, venga, vamos, vamos, vamos A ver si me lo paso con las cinco Vamos, ata Toma ya Toma ya Ahí estamos Ahí estamos Con las cinco Es que veis, esto es lo que me gusta Haces una explosión Más bestia incluso que con lo del mod, eh Bastante más, eh Como podéis ver Perfecto Ahí estamos Y mira, ya me han dado Una nueva modificación La verdad es que Me lo paso súper bien, eh Jugando al Just Cause Para mí el mejor momento de todo el vídeo Ha sido lo de Lo del esto Lo del Ahí no me va a salir lo del cargo plane Que lo he enviado a Vamos, que lo he enviado ahí A tomar por culo Me ha molado un montón esa parte Mirad cómo he dejado aquí Un montón de ruedas La base toda destrozada O sea, mola un montón también Estas misiones A ver, a ver Qué más tenemos Qué más tenemos por aquí Pero tenemos muchas más, eh Esta es la que acabo de completar Tenemos un montón de vuelo Por lo que veo Un montón de carreras también Esa ya la tengo Por eso esta también Está a medias Aquí tenemos De puntería Tengo un poco de todo Pero de lo que más tengo Por lo que veo De lo que más tengo Es vuelo También, venga va Vamos a hacer una de aviones Va, por qué no Que así vamos variando En lo que vamos haciendo A ver qué tal A ver qué tal Las de aviones Según A veces me las paso Si son medio fáciles Me las paso Pero las que ya son más complicadas Pues no Con el caza Interesante Interesante Creo que el caza Si no me equivoco Creo que el caza También tiene El ataque Que habéis visto Del misil O sea La bomba El pedazo misil Creo que también Lo hace El caza A ver Comprobémoslo Vale Ese estaba demasiado lejos A ver Alguno que explote Creo que sí Creo que el caza Lleva también Ya digo Creo que lleva lo mismo Lo que pasa es que Claro Tienen que Vale No Pues este no es A lo mejor es el otro caza A ver A ver No me quiero matar No me quiero matar Guau Pues estas de las chungas Estas de las chungas Chungas Porque me hacen pasar Rozando el suelo Así que estas de las chungas Chungas Seguramente Vamos Vamos Me la tengo que pasar De momento No va mal la cosa Vamos Caza ¿Qué pasa? ¿Te cuesta La subida O qué? Vamos Tira Ya ves Parece que le cueste La subida Chung 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 De 300 y pico A 240 Ya ves Vamos Hombre Tira para arriba Bueno es que también Hay que tener en cuenta Que estamos subiendo Muchísimo Ya ves 220 Y bajando Vamos Vamos Que aún se me va a parar Vamos Vamos Que aún se para Vamos Vale Bien 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 Uf Pues por poco He llegado Vale Y ahora toca la bajada ¿No? A saco No Uy Uy Me pensaba que iba más lejos Me pensaba que iba más lejos Pero no, no, eh He pasado muy cerca Vale, vale Me está saliendo bien Me está saliendo bien Guau Nunca había pasado por esta parte del mapa Venga, vamos No me la puedo pegar No me la puedo pegar Guau Estoy nervioso Porque es que está chunga Está chunga esta Y guapa además Y guapa Porque por las zonas que estamos pasando Mola Vamos, vamos Que ya lo tengo Vamos, vamos Me lo paso con las 5 Vamos, me lo paso con las 5 Ahí estamos Así me gusta Toma ya Con las 5 Como tiene que ser Como tiene que ser Ahí estamos Que me han dado Nitro Aéreo 2 Y el Nitro Aéreo 2 Es que este Esto quiero probarlo Pero ya, vamos O sea El Nitro Aéreo 2 Me dará Ahora lo tengo puesto Se supone Con este avión Lo tengo activado Entonces Con el Nitro 2 Podré darle yo Cuando quiera O se gasta A ver si puedo darle yo No, igual Tío, si acelero Se gasta el Nitro No lo acabo de entender Pero si acelero el Nitro Se gasta Vale Vamos a hacer de kamikazes Venga, va Ahora corre mucho más Por eso con este Nitro Ahí, me he equivocado Me he equivocado Tenía que hacer medio giro Medio giro Y ahora ¡Ay! ¡Al kamikaze! ¡Al kamikaze! ¡Me da igual todo! ¡Al kamikaze! ¡A tomar por culo! Sí, seguro A estas coordenadas Seguro ¡Bum! Madre mía, madre mía Ahora volveremos a coger la aérea La de aire Pero ya que tengo esta Ahora mismo ¡Bum! Base reventada De dos misiles Y de un caza Estampado De un caza kamikaze Guay, guay Como mola, como mola Sí, hay que repetirlo Tú lo has dicho Pero esta vez Lo vamos a repetir Con la de aire Esperemos que no te maten A ver Vamos a pedirla Suministros Especial Y pedimos Nuestro bazooka De bavarium Que en realidad No es tal cosa Venga, va Tráemelo, tráemelo Mira, me voy a poner aquí Soy valiente Soy valiente No tengo miedo ¡Aaah! Ha dolido Ha dolido y mucho ¡Ah! Se me ha hecho un bollo En la cabeza Sí Tú lo has dicho Es muy mortífero A ver Tengo que tener más bases Tengo que tener más bases Aquí hay una Pero bueno Esta es súper pequeña Ahí había otra Bastante pequeña Aquí es a la que ya he ido Bueno, es que claro Realmente tendría que investigar Para encontrar bases Porque la mayoría Que tengo Así vistas Ya me las he cargado Pues vamos a hacer una cosa A ver Aquí había una, ¿no? Si no he visto yo mal ¿No había una en esta zona? Pues no Lo habré visto mal Era en esta Era en esta Vale, vamos a ir a esta Aunque solo hay que petar dos cositas Pero bueno Iremos A la por las tres que me quedan Y ya seguramente Pues Haremos alguna cosita más Y terminaremos el vídeo Venga, va Es que no van a durar nada No van a durar nada A ver, a ver, a ver Ay, no No la tengo No me jodas Al hacer el viaje rápido También te la quitan No puede ser No puede ser, hombre ¿En serio? Bueno Pues nada Voy a salir del juego Voy a volver a entrar Y la voy a volver a pedir Vale, pues Ahí la estoy pidiendo otra vez A ver si ahora no la pierdo, macho Es que No sé No sé si es que a lo mejor No la he cogido con las prisas No, pero sí Yo diría que sí Claro que la he cogido con las prisas Pero entonces Por lo que parece También Si hago viajes rápidos También me la quitan Cosa que yo no sabía No tenía ni idea Vamos Pues eso La verdad es que es jodido Porque ahora justamente Tenemos que hacer varios viajes rápidos Sería lo suyo Para petar las bases Que me quedan descubiertas Bueno, bueno La vamos a liar con los camiones Que ya sabéis Que me encantan los camiones Con esta arma ¡Bumba! Dios Se me ha lagado el juego ¡Oh! Se rompen ¡Dios! ¡A tomar por culo La caseta entera! ¡Qué guapo, tío! ¡A tomar por culo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Chaval! ¡Dios! La caseta entera, loco ¡Qué guapada, por favor! ¡Qué guapada! La caseta entera Es que no me lo creo ¡Qué guapada! Vale, vamos a hacer una cosa Como hemos visto Que si me teletransporto Pierdo el arma Voy a marcar aquí Esa zona que he marcado Porque creo que ahí Imagino Que ahí tendremos Otra zona para reventar Sí, tiene toda la pinta Y así no tengo que hacer El viaje rápido Y no tengo que volver A cerrar el juego A ver si no, vaya gracia Sí, sí Por aquí Tiene pinta de que Esto de ahí al fondo Es una base Tiene toda la pinta Vamos ¿Verdad que sí? ¿Que eso es una base? ¿O no? Buah, parece que no No tiene nada rojo Pinta de base tenía Pero no tiene nada rojo ¡Ah! Ya sé que es esto Vale, claro Ya sé que es esto Aquí es donde vienes Cuando te teletransportas Vale, vale Pues a ver aquí Vamos a probar aquí Aquí cuando te teletransporta Cuando coges el sitio aquel Ya os lo enseñé El sitio aquel Que teletransportas Pues apareces aquí Que eso básicamente sirve Para poder ir al segundo mapa Sin tener que ir por el mar ¿No? Atravesando el mar Así directamente Usas el teletransporte Y apareces aquí A ver Eso sí que tiene que ser una base Porque como veis Tenemos ahí el helicóptero volando Así que por narices Esto sí que tiene que ser una base Ahí está Lo que pasa es que Esta no va a ser Ni la mitad de guapa Que la otra Dios, es que Cuando ha empezado a tirar De verdad Cuando ha empezado a volar Las casas O sea, me he quedado Me he quedado flipando, eh Ha sido muy guapo Sí, tropas de refuerzo Seguro ¡Bum! ¿Seguro que van tropas de refuerzo? A ver ¿Dónde están los depósitos? Aquí Quiero probar una cosa Me quiero coger al depósito Y disparar ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Me encanta este juego! ¡Me encanta este juego, macho! ¡Madre mía! ¡Qué bien me lo paso jugando! ¡Por favor! ¡Qué nivelazo! ¡Madre mía! Vale, ya hemos pillado la base entera, ¿no? En teoría Creo que sí, sí, sí La hemos pillado entera Vale, vale Pues a ver Alguna más Tiene que haber Esto tiene que ser un pueblo O tiene que ser una ciudad Eso que marca ahí Venga, vamos a por esa Tirin, 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 tirin Me encanta De verdad Esta arma De lo mejorcito Que han podido sacar Que además Por lo que he podido investigar Que yo no lo sabía Yo había jugado al Yuskause 2 Pero yo no sabía Que esta arma Estaba en el Yuskause O al menos En el mod Cuando te lo bajas Pone arma de Yuskause 2 Así que Por lo menos Por lo que parece Esta arma era del Yuskause 2 Y ya digo Yo jugué Y jugué bastante Pero no llegué a conseguir Esta arma Supongo que Pues esta arma Se debía conseguir Haciendo coleccionables O haciendo algo en específico Pues la conseguías Vale Pues no Es un pobrecito En ruinas Tócate las narices Tócate las narices Es un pobrecito En ruinas Pues 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 Creo que vamos a hacer Creo que vamos a hacer Algún desafío de estos De aire O alguna carrerita Porque Claro es que si me teletransporto Voy a volver a perder La arma Si vengo aquí Lo más probable ¿No? Me imagino Por lo que hemos visto antes Venga va Para variar Vamos a hacer Ay no tengo viajes rápidos Tampoco Hostias No tengo viajes rápidos Pero bueno Por suerte aquí Puedo coger Bengalas Vale Pues vamos a hacer Voy a cortar Voy a ir hasta La misión de la lancha Y seguimos Aquí estoy llegando ya A la misión A la misión secundaria Como os he dicho Vamos a hacer esta Y ya casi que lo dejaremos Por aquí En el siguiente vídeo Pues seguiremos haciendo Unas poquitas más Mira voy a aprovechar Y voy a pasar por aquí Para que esto me Ah no Esta ya está petada Esta ya está petada Era para Por si acaso No la tenía descubierta Descubrirla Pero no no Esa ya la tengo petada No ha pasado nada Es que me encanta Saltas en el último momento Y no pasa absolutamente nada Venga va Sube hombre No te quedes atontado Eso si Se queda un poco atontado Cuando justo caes al agua Pues se queda un poco tonto Pero bueno A ver La regata Que además tengo una nueva habilidad Que hace que los barcos Salten muchísimo Y por eso quiero hacer También una de estas Para que la podáis ver La habilidad esta nueva Que realmente ya la tenía Pero tenía la habilidad De nivel 1 Y ahora tengo ya La habilidad de nivel 2 No sé si tendré Si tengo nitro infinito También aquí Bueno entonces me la voy a pasar Seguro Pero seguro Esta es la habilidad Que puede saltar Y muy Muy exagerado Además Como tengo el El mote El bote este Del nitro Puedo saltar Todas las veces Que yo quiera Sin problema O sea Entonces también Puedo acelerar a fondo Y ver No No Y ver Que velocidad Acaba cogiendo Bueno No sé ni cómo Lo he pillado No sé ni cómo Me ha contado Sería una opción No saltar Y darle a saco A ver Que velocidad Acabo cogiendo Le cuesta Le cuesta Subir de velocidad Le cuesta Vamos barquita Vamos Oh Aquí hay que saltar No Sí Aquí hay que saltar Venga vamos 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 Te ponen la rampita Por si acaso No tuvieses el El salto Pero lo suyo Ahí estamos Es hacer el salto Qué guapo Me mola mucho El tema del salto De las barcas Una flipada Pero que mola Vale Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y Y Venga va Dejarme 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 Que me voy a meter En medio del bosque Dejarme Que me meto En medio del bosque Nitro marítimo Dos Vale guay Pues para la próxima Carrera de lancha Ya será muchísimo Más guapo Vale salir Y a la B A la B A la B Ahí está Toma ya Soy una barca En medio de la tierra Pues nada gente Lo vamos a dejar Por aquí No ha estado nada mal Hemos hecho bastantes cositas Y pues como siempre Voy desbloqueando Así que para el siguiente vídeo Tendremos más coches Más aviones Más de todo Más de todo Porque es eso Voy poquito a poco Voy desbloqueando Cositas Nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Eso sí Tener en cuenta Que el siguiente No será de aquí dos días De aquí tres A lo mejor es De aquí cuatro o cinco días Porque como os he dicho Al principio No está saliendo Mucho contenido Sale pero Con el tiempo Va saliendo poco a poco Entonces pues eso Cuando haya más mods Cuando haya cositas así Chulas para enseñaros Pues seguramente Haré otro vídeo Espero que os haya gustado este Y si es así Pues ya sabéis Darle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Gracias!